Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su programa, Alternativas Verdes. Me da mucho gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Soy Brenda Álvarez y este día tenemos invitados de lujo. Está con nosotros en el estudio, pues, gente muy talentosa que hoy por hoy encabezan una de las mejores universidades en el Estado y estoy hablando de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. Me acompaña en el estudio el rector Alejandro Caballero. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, Brenda. Gracias por la invitación. Encantado de estar por acá. Muchas gracias. Y también está con nosotros la doctora Karina Santiago Santiago. Ella es coordinadora de la carrera de Diseño Textil y Moda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, Brenda. Gracias por la invitación. Pues, justamente en este programa siempre hablamos de las alternativas. Las alternativas que pueden ayudarnos a cambiar nuestro estilo de vida y justamente la educación tiene mucho que ver en este tema, ya que, pues, la universidad, como lo había referido anteriormente, es una de las mejores a nivel nacional. ¿Por qué, rector? Pues, Brenda, desde hace 18 años que nace la UTES aquí en el Estado de Morelos, en el año 2000 fue creada, se ha convertido en una alternativa, efectivamente, para el estudio de muchos jóvenes. Al cabo de 18 años, pues, han sido más de 30 las generaciones que han egresado, que han pasado por las aulas de la universidad. Y, pues, actualmente, de las 117 universidades tecnológicas que hay en el país, pues, esta, sin duda, ha sido una de las mejores. Y así lo demuestra el premio CEPANUT que hemos recibido en dos ocasiones, que nos confirma como, pues, una de las mejores opciones de educación superior tecnológica en el Estado y en el país. ¿Por qué los jóvenes, hoy por hoy, tienen que voltear a ver esta opción, que además, bueno, está en el Estado, está en una zona que justamente está impulsando, pues, el trabajo? ¿Por qué ahora los chicos tendrían que optar por este sistema? Pues, mira, es una opción educativa pertinente y de calidad. Desde sus inicios, iniciamos con cuatro carreras. Todas ellas, después de un estudio de pertinencia educativa, se identificó que, de acuerdo a la vocación del Estado, iban alineadas con el quehacer, que teníamos que reforzar la oferta educativa aquí en Morelos. Y a lo largo de estos 18 años, pues, ha ido consolidando como una oferta educativa que, además, ha ido diversificando, porque hoy tenemos 20 programas educativos, porque viene a complementar la oferta que ya había en el Estado de Morelos y después, con la creación de otras instituciones de educación pública, como son la Universidad Politécnica y la Tecnológica del Sur, pues, hemos venido contribuyendo que haya más opciones para los jóvenes, pero en espacios educativos de calidad. Carreras pertinentes, carreras que les aseguren la empleabilidad y que sean del gusto de los jóvenes, por supuesto. Y es que acaba de comentar algo muy importante, el empleo. Hoy por hoy, los jóvenes muchas veces se ven frente a esas imposibilidades de estudiar una vez que egresan. A diferencia del sistema educativo universitario normal, ¿en cuánto tiempo ya pueden estar preparados para solicitar un trabajo? Mira, este modelo se crea con la opción de egresar técnico superior universitario. Y estamos hablando de que desde el año 91, en México, llegó este modelo y llegó para quedarse. Pero en el año 2009 tuvo una evolución muy importante, porque pasa de ofrecer solamente estudios universitarios de dos años a tener carreras ya a nivel licenciatura de tres años, ocho meses, pero con una particularidad muy interesante. Aquí los jóvenes, a los dos años, obtienen un título y una cédula profesional. Y esto les permite ir al mercado laboral, pero ya con un respaldo que les permite, pues, una contratación, un sueldo digno, pero con la opción de continuar estudiando. Actualmente, más del 80% de nuestros estudiantes continúan de inmediato la licenciatura y el otro 20% opta por ir al mercado laboral, más o menos un año, dos años, y pueden regresar y continuar. Lo interesante es que después de tres años, ocho meses, tienen dos títulos, dos cédulas, y en muchos de los casos, adicionalmente, tienen certificaciones con reconocimiento nacional o internacional. Nuestro indicador de empleabilidad supera el 80% a los seis meses de egreso. Es decir, muchos de ellos ya tienen un empleo mientras están todavía en los últimos cuatrimestres. Algunos se quedan a trabajar donde hacen la estadía, que es el último cuatrimestre de sus estudios. Van a una empresa, están cuatro meses, y muchas veces ahí se quedan empleados. O, pues, crear su propia empresa, que es, por supuesto, otra opción, que con la incubadora de empresas de la UTES también hemos fomentado que se genere nuevo empleo, que se generen nuevas empresas en nuestro estado. ¿Incubadora de empresas? Es decir, aquellos jóvenes que nos están viendo, ¿pueden incluso aspirar en lo que estudian a tener esta incubación de algún proyecto? Sí, definitivamente. Nace desde las ideas que tienen los jóvenes, se va conjuntando con las materias que le llamamos integradoras, que es donde todas las materias que han llevado y el conocimiento que han ido desarrollando, pueden ya concretarlo en proyectos, proyectos que pueden ser viables para crear una empresa, para hacer un negocio, se hace el plan de negocios y demás. Entonces, paralelamente a sus estudios, los chicos pueden incubar sus proyectos, incubar su empresa, y en algunos casos, al egresar, pues, también tienen ya su propia empresa. Y si no, los egresados también pueden regresar con nosotros. La incubadora está abierta al público. ¿Tienen algún caso de éxito en alguna de las carreras? Supongo que tienen varios, pero alguno que nos puedan mencionar, pues, para animar a aquellos jóvenes a que opten por UTES. Bueno, pues, son muchos los casos de éxito, afortunadamente. Hoy quisiéramos platicar un poquito acerca de los jóvenes que estudian la carrera de diseño de moda, precisamente, que han tenido la oportunidad de crear sus empresas, que han tenido la oportunidad de diseñar sus propias prendas, que han tenido la oportunidad ya de registrar sus marcas. Y, por ejemplo, hoy en Morelos hay un grupo de jóvenes que egresaron de la UTES, que egresaron de la incubadora, y que se han unido para hacer un colectivo que denominan Diseña Morelos. Entonces, estos jóvenes, pues, ya tienen presencia, tienen tiendas físicas, tienen tiendas en línea, se presentan en distintos foros. De alguna manera, pues, también han sido muy apoyados con créditos, con opciones de capacitación, de registro de marca. Y hoy en día, pues, son toda una realidad y le dan empleo a otros jóvenes. Que eso es lo que se trata, ¿no? Cómo los que egresan de ahí pueden seguir, pues, pasando esta experiencia y empleando a más jóvenes o impulsar a más jóvenes. En lo particular, por ejemplo, hoy traigo un vestido de uno de los diseñadores que han egresado de su universidad y que, pues, la verdad, hace muy bien las cosas. Y hay que presumir lo que está bien hecho en Morelos. Y quienes no conocen la universidad, yo les invito a que visiten la página de internet para que conozcan la oferta educativa, sobre toda esta carrera, Karina, que te toca a ti coordinar. Háblanos un poco de ello antes de irnos del corte. Bueno, actualmente estamos estrenando un nuevo edificio al cual denominamos Centro de Diseño e Innovación en la Moda. Este edificio que acabamos de concluir, pues, está equipado con la tecnología de punta. Contamos con software de diseño, contamos con laboratorios, talleres, en la que ayuda a que el alumno pueda desarrollar todas esas habilidades. Y, obviamente, lo vemos repercutido en la creación de estas empresas y prendas como las que tú estás portando. Y la verdad es que me da muchísimo gusto porque nos tocó estar en la inauguración y me encontraba con que efectivamente ya están, pues, trabajando con plataformas que nos permiten, a quienes no conocemos este gran mundo de la moda y de la industria textil, pues, darnos cuenta que se requiere toda esa tecnología para poder impulsar a los emprendedores. Pero de esto vamos a seguir hablando, regresando del corte. Así que no se despeguen. Los invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Regresamos. Regresamos a Alternativas Verdes y estamos platicando con el rector de la UTES, el maestro Alejandro Caballero, y la doctora Karina, coordinadora de esta carrera de Diseño Textil y Moda. Y, justamente, antes de irnos del corte, estábamos platicando de esta nueva infraestructura con la que ya cuenta la universidad, que es el Centro de Diseño e Innovación de la Moda. Es un nombre que implica muchas responsabilidades, pero me gustaría que nos contara qué fue lo que hizo que hoy por hoy tengamos este edificio dentro de la universidad como una oportunidad de desempeño de los estudiantes. Cómo no, Brenda. Mira, la carrera de Diseño de Moda actualmente se crea con la universidad, pero como procesos de producción textil. La carrera tenía un gran futuro porque en Morelos estaba llegando mucha industria textil. En aquellos años, estamos hablando del año 2000, y particularmente en Emiliano Zapata estaba la ciudad de la confección. Entonces, era una carrera muy pertinente y todo hacía pensar que el desarrollo va a ser muy importante. Sin embargo, a nivel mundial, viene todo un tema con la industria textil. Los chinos inundan el mercado. El mercado en México y en Morelos sufre ciertas dificultades. Y entonces, la carrera tiene que reconvertirse. Y ahora, desde más o menos 2004, 2005, pues se convierte en una carrera que también tiene que ver con diseño de moda. Por supuesto, las generaciones que han transitado por esta universidad, y aunque hemos hecho el mejor esfuerzo para que se atiendan con la mayor calidad posible, pero ya les debíamos un espacio digno, un espacio moderno, un espacio de vanguardia, donde pudieran llevar a cabo las prácticas de laboratorio que la carrera está demandando. Y más ahora que la ofrecemos a nivel de ingeniería. Y que somos la única universidad pública del estado y de la región que ofrece diseño de moda. Entonces, era una responsabilidad muy importante tener un espacio de estas características. Claro que no fue fácil. La inversión fue importante, apoyo de gobierno federal y estatal, pero sobre todo la idea, el concepto de tener un edificio que pudiera tener la práctica y la ejecución de proyectos desde la concepción de la idea, desde que un diseñador tiene una idea en papel, en un boceto o en un software de computadora, hasta realmente llegar a la producción de la prenda. Entonces, el edificio es muy completo, el equipo es de vanguardia, la inversión ha sido cuantiosa, pero no tiene precio si estamos hablando de la educación de los jóvenes y de las señoritas del estado de Morelos. Pues me parece que es una gran oportunidad porque además tener personal que tenga esa formación, bueno, la doctora, les quiero comentar que también es diseñadora de modas y además, bueno, pues ella es la que pudo tener esa concepción del centro. Platícanos qué es lo que pueden hacer ahí los jóvenes que están estudiando esta carrera. Como bien lo dijo nuestro rector, los alumnos pueden empezar desde una idea basada en un proceso de investigación, posteriormente lo pueden conceptualizar mediante técnicas de dibujo que lo aprenden a hacer de manera manual y por medio del uso de las computadoras. No solamente programas de diseño básico, sino son programas especializados de diseño que tienen la procedencia de Francia, de Israel y de Estados Unidos. Estoy hablando exactamente de Electra, de Optitex, de Penélope y de Gerber Technology. Ellos después de poder materializar sus ideas, pasan a un proceso para poderlo, darlo a conocer. Nosotros organizamos cada año eventos de moda que le denominamos pasarelas. La hemos bautizado como el Fashion View y este es uno de los eventos magnos que los alumnos están desarrollando a través de estos proyectos integradores. Ellos cuentan con laboratorios, talleres, en donde nuestra visión ahora, no solamente que sea un diseñador que dibuje, o un diseñador que cosa, o un diseñador que patrone, sino va a la par con la parte de la investigación y el tema de la innovación. Y eso es muy interesante, porque hoy por hoy, lo comentaba usted hace un momento, de pronto vino la invasión china, se han perdido todas esas virtudes que particularmente el Estado tenía en el tema textil, y el apostar por la innovación y por supuesto por la sustentabilidad es ya un reto para la universidad. Y yo quiero que nos cuentes, Karina, de tu expertiz, porque veo que traes ahí algunos muestrarios. ¿Qué es lo que hacen en el laboratorio? ¿Qué es lo que haces tú con los chicos justamente para innovar? Efectivamente, bueno, aparte de tener este centro de innovación en diseño a la moda, contamos también con un laboratorio único en las universidades tecnológicas, que es un laboratorio de nanotecnología textil. ¿Qué es? ¿Qué es nanotecnología? Que sí, pues es prácticamente ver el mundo pequeñito, lo que nuestros ojos no pueden ver a simple vista es verlo a través de un equipo sofisticado que es de procedencia de Checoslovaquia, y ahí podemos observar, por ejemplo, ellos lo que nos interesa pues es que conozcan las fibras, lo que nosotros usualmente vemos pues son prendas de vestir, pero una prenda de vestir se compone de un material textil, que es un tejido, y el tejido viene un encruzamiento de hilos, y los hilos están formados por fibras. Esos hilos pues se pueden apreciar en esta, por ejemplo, esta fotografía, que en nuestros conceptos de nano le llamamos micografía. Estas observaciones las podemos nosotros penetrar hasta adentro para ver qué es lo que hay ahí, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hemos hecho un acercamiento en una de las fibras y podemos observar aquí en el entorno que hay unas pequeñas partículas que tomadas de otra micografía más cercanas pues ya comenzamos a ver esto. Esto lo que vemos aquí pues es un ejercicio de técnica cianotipia que es esta base de algunos reactivos químicos que los exponemos en el sol y se produce un revelado de pintura y de tinte. Es decir, nuestros estudiantes no solamente hacen los trabajos de tinte, sino vamos más allá. Profundizan. Profundizan. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué es lo que tenemos puesto. Esa es la realidad. Fibras que a lo mejor pueden resultar danillas para nuestra salud. Así es. Digo, lo vemos más de cerca de los deportistas que buscan fibras inteligentes y entonces, ¿es eso lo que pueden también realizar en la universidad? Cuando ellos hacen la parte de donde despiertan la curiosidad de quiero hacer esto porque se me ocurrió, es ahí a donde entramos los docentes, ¿no? Hay docentes técnicos, hay docentes que desarrollamos investigación, como es en mi caso, y esas cosas que a veces se les ocurren a los muchachos por decir, yo quisiera un pantalón que no lo quisiera yo lavar, que no quisiera que se manchara, ¿no? Esta es una prenda que los alumnos de ingeniería pues elaboraron y llevo un tratamiento a través de un material reactivo que es dióxido de silicio que permite que las manchas se repelen. Entonces cuando hacemos las pruebas pues las hacemos a través de pequeñas muestras de tela y bueno, aquí ya está, aquí tengo un poco de un tinte y lo que pretendemos hacer en los ensayos es que el material al momento de recibir alguna gota de algún producto, inmediatamente no lo absorba el material y pues lo que usamos, me brinca algo y lo que hacemos inmediatamente es limpiarme. Entonces la gota es absorbida y obviamente se evita que la mancha se dé, ¿no? Claro. Pero entonces, por ejemplo, ese pantalón de mezclilla lo desarrollaron desde las fibras. No, es bueno, es una tela que se compra, se trata, se confecciona, exacto, y se somete a pruebas. Oye, pues qué interesante, yo quiero que después del corte nos sigan platicando de todos estos proyectos que están desarrollando con los jóvenes e incluso pueden ser una oportunidad de comercialización. Vamos a un corte, regresamos a Alternativas Verdes, recuerden, síganos en la página de Facebook que está apareciendo en su pantalla y en redes sociales en general. Regresamos. Regresamos a Alternativas Verdes y es que es un tema interesante el que hoy estamos tratando porque es la innovación en la industria textil y es que Karina nos estaba enseñando un proyecto que tienen los jóvenes sobre una tela de mezclilla tratada que puede ser repelente a estos fastidiosos líquidos que de pronto se nos riegan, Karina. No sé si quieras seguirnos comentando acerca de este proyecto en específico o que nos comenten acerca de algunos otros proyectos que estén trabajando en esta línea. Bien, nosotros ahorita hemos definido dos líneas, una direccionada a los acabados textiles como el ejemplo que acabamos de ver y otra es a la parte de los smart textiles. Los smart textiles les llamamos aquellas prendas que tienen incorporado algo de electrónica para un uso funcional. Estamos trabajando con un grupo de jóvenes a través del CEMID que es el centro de investigación que apoya a este grupo de jóvenes a impulsarlos con temas de innovación. Ahí ellos desarrollaron un dispositivo mediante el sistema electrónico para la seguridad vial. Estamos juntando la parte electrónica con el textil para hacer una prenda inteligente y el resultado fue un chaleco para uso del motociclista de tal manera que cuando él necesite desviarse, pararse, detenerse, hacer una curva, su chaleco funcione como las luces de un carro. Con las intermitentes, con las direccionales. Y eso lo hemos logrado a través de este tipo de innovaciones. Y es que esa parte, Rector, es muy interesante trabajar con las vinculaciones con las empresas o con las instituciones que buscan pues innovar, que buscan tener alternativas. ¿Con qué otros proyectos se está trabajando? Bueno, aquí lo importante destacar es que si nos unimos sumamos mucho más. Claro. Muchos jóvenes son talentosos, verdaderamente tienen ideas extraordinarias, pero si no hay el apoyo, si no hay el cobijo de las instituciones, pues es mucho más difícil para ellos. Nos hemos dado la tarea de siempre estar pendientes de las ideas de los jóvenes, de hacer este tipo de exposiciones donde ellos nos demuestran sus prototipos y muchos de ellos tienen potencial de mercado. Entonces, lo que resta es con las distintas instancias de gobierno, con la propia incubadora de empresas de la universidad, ir acompañando esos proyectos para que se hagan una realidad y para que puedan salir al mercado. Porque, pues ahora sí que todos tenemos sueños y ser, ahora sí, que punta de lanza en esta industria textil, que bueno, que para darles un dato, es la segunda más contaminante en la industria de la moda, segunda más contaminante después del petróleo, nos habla de la necesidad de que tenemos que hacer algo. Y es que justamente hay un proyecto de innovación textil que en este momento se está desarrollando. ¿Nos pueden comentar eso? Claro que sí, ya es un tema de responsabilidad social definitivamente, la contaminación a la que estamos llevando nuestro mundo es altísima, pero como bien lo señalas, la industria de la moda es una de las más contaminantes y eso pues nos está ocupando, hay un proyecto que estamos haciendo en colaboración donde la doctora Karina pues por parte de la UTEZ digamos que es la responsable, si nos puedes platicar doctora. Claro que sí, queremos hacer una mezcla de la parte artesanal de este trabajo que hacen nuestra gente aquí en el estado de Morelos, tenemos una combinación de estado artesanal con la tecnología, la moda y específicamente lo que queremos hacer es hacer el tinte desde su proceso de plantillo hasta su aplicación reduciendo el uso del agua y sobre todo cuando la tenemos que devolver a su estado natural pues no contamine y esto como lo pretendemos hacer es tomar las técnicas y métodos que han recibido las artesanas a través de las generaciones estandarizar sus procesos y meter nanotecnología. Hemos descubierto a través del estado del arte que existen elementos en el volcán específicamente arcillas que son capaces de absorber elementos húmedos y que pueden retenerse ahí por los años que son técnicas que usaban pues los antiguos mayas y que por alguna u otra manera eso ha quedado en el olvido y que muchos científicos externos a nuestro país han querido averiguar qué es lo que pasa y bueno nosotros tenemos la riqueza los materiales el conocimiento y muchas ganas de hacerlo. El talento. Lo que queremos hacer es este tinte a través de estas arcillas que absorban a nivel nanomolecular los tintes y los puedan retener con menos cantidad de agua menos uso de químicos casi casi pues descartar lo más que podamos para no ensuciar nuestros ríos y nuestras aguas. Sí, no está de más comentar que pues la mezclilla la industria de la mezclilla es la que más contamina y los desechos químicos pues provienen generalmente de esta industria y también lo comentabas hace un momentito Morelos es rico en su biodiversidad pero también en estas nuevas alternativas que están surgiendo en el mundo está por ahí un proyecto también con la Secretaría de Desarrollo Sustentable de desarrollar pues fibras como bambú como a base de carrizo nos pueden comentar acerca de eso. Sí, claro que sí Morelos es un lugar donde la vegetación es abundante y hay muchas plantas naturales que crecen por sí solas y que no necesitan de tanta agua y de tanto cuidado queremos voltear a esos elementos a esa naturaleza y entre ellos le estamos apuntando al bambú y queremos desarrollar una fibra de una mezcla de reactivos que queremos hacer una combinación para que estas fibras podamos producir telas similares al leocel el leocel está hecho a base de la pulpa de la madera y queremos hacer una mezcla con esta pulpa de la madera con las fibras del bambú para generar un nuevo material. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que la Universidad Tecnológica se está perfilando justamente como una universidad con esos criterios de sustentabilidad como un criterio transversal no nada más en esta carrera en todas En todas las carreras en todas las carreras estamos optando por eso tenemos un campo sustentable así lo hemos denominado donde pues cada vez se amenora el consumo de plásticos donde haya la filosofía de todo se reutiliza todo se recicla todo tiene un fin que no precisamente daña el medio ambiente y se convierte en una filosofía de vida una filosofía de trabajo. Pues yo les agradezco mucho el habernos acompañado a Alternativas Verdes Este es su casa a ustedes que nos están viendo recuerden seguirnos en las transmisiones de las repeticiones a través de las plataformas digitales y sobre todo en los canales de los medios públicos agradecemos a la producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión mi nombre es Brenda Álvarez recuerden que tenemos una cita la próxima semana hasta luego ¡Gracias por ver el video!